Hace muy poco estuvimos de aniversario, celebrando dos años de contenido y eventos junto a ustedes. Queremos extenderles nuestra gratitud de parte de todos los que conformamos Blizzholics, comprometiéndonos a ofrecerles siempre el mejor contenido, lleno de diversión, con muchas novedades y esto apenas está iniciando. Por ahora, queremos dejarles con algunos saludos que nos han dejado por festejo de estos dos años y algunos también que hemos conseguido en esta travesía. ¡Hola a todos! Para los que no me conozcan, mi nombre es Nelly Moore. Soy la Comunidad Manager para Overwatch Latinoamérica y quería enviarles un abrazo y un besito a todos mis amigos en Blizzholics y felicitarlos por este aniversario. ¡Feliz aniversario Blizzholics y feliz aniversario a todos los estimados Blizzholicos! ¡DECISIÓN LÓGICA! ¡Saludos a todos los Blizzholicos! Yo soy Diego, vikingo co paramio, y os deseo muy buen feliz segundo aniversario. Seguir trabajando como estáis hasta ahora es increíble el trabajo que hacéis. Os agradezco mucho la ayuda que estáis brindando a la comunidad y simplemente desearos todo lo mejor. ¡Hola Blizzholics! ¡Hola Blizzholics! ¡Hola! ¡Hola Blizzholics! ¡Hola Blizzholics! ¡Hola Blizzholics! ¡Hola Blizzholics! Mi nombre es Jordyn Brown, de America, o sea known as Grand Belt Cosplay. ¡Hola! ¡Hola! Salud de Nefany Cosplay y bienvenido a Blizzholics! Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Blizz Holly, yo soy Azulet y les mando un beso enorme. Hola, soy el loco John Crack y quiero mandarles un caluroso saludo a todos los de Blizz Holly. Hola amigos de Blizz Holly, muchas, muchas felicidades en su aniversario, les mando un beso enorme. Sigan haciendo un maravilloso trabajo pasando toda la información, porque si no, recuerden que todo se puede hackear, hasta las personas.